Nuevas leyes para cripto. Yo sé que esta mierda nos pone tensos, pero ha pasado un nuevo bill de infraestructura para los Estados Unidos por el presidente Joe Biden. Y eso es lo que vamos a estar conversando en este pequeño video, porque pienso que muchos inversionistas de cripto necesitan saber en qué manera se ven afectados por este bill. Así que si tú eres inversionista de cripto y te interesa saber qué fue lo que expuso o las provisiones de este bill de infraestructura por el presidente Joe Biden, vamos a estar pendiente de este video. Dale like, share, dale a la campanita para que recibas notificaciones. Vamos al mambo. So el presidente Joe Biden acaba de firmar un bill de infraestructura de un trillón de dólares. El mismo busca crear trabajo a través de los Estados Unidos, arreglando carreteras, puentes, proveyendo agua potable a los residentes de los Estados Unidos, proveyéndole también acceso a Internet de mayor rapidez, energía renovable, entre otras cosas. La administración del presidente Joe Biden ha sido criticada un poco y es en base a la inflación. El Consumer Price Index está lo más alto que ha estado en los últimos 30 años, estando un 6.2 por ciento. Así que la inflación de hoy es la más alta que hemos visto en los últimos 30 años y eso verdaderamente es alarmante para todos nosotros. Cabe destacar que esto no viene de ahora. La inflación está rampante desde el comienzo del COVID y pienso que se ha sostenido bastante desde ese punto. Y como es el estilo de José Galíndez en este canal, vamos a hablar de qué es la inflación en arroz y habichuelas, porque puedo estar hablándole chino a los que no saben lo que es la inflación. La inflación en arroz y habichuelas es una reducción en poder de compra en el dinero. El dinero tiene una reducción en su poder de compra. A la misma vez, esto significa un incremento progresivo en los artículos y los servicios. Por tanto, cuando se habla de inflación, el comentario de que el dólar está perdiendo valor es un comentario desacertado. El dólar no pierde valor. Un dólar va a seguir siendo un dólar. 500 dólares van a seguir siendo 500 dólares. Simple y sencillamente, el poder adquisitivo de esos mil dólares de aquí a 5 o 10 años, al paso que vamos, no va a ser el mismo, porque todo sigue subiendo. So, siéntase en la libertad de corregir al que diga, el dólar está perdiendo valor. El dólar no está perdiendo valor. El dólar va a ser el dólar. Simple y sencillamente va a poder comprar menos. Si usted no me cree, vaya donde sus padres y pregúntenle con cuánto dinero ellos hacían compras hace 15 años. La cantidad de dinero que ellos le van a decir les va a sorprender mucho. Yo hice este ejercicio no hace poco y su respuesta fue que con 80 dólares ellos podían hacer una compra que duraba largo y tendido. Vete hoy y trata de hacer una compra con 80 dólares a ver cuánto puedes meter en tu carrito de compra. No mucho de un año para acá. Absolutamente todo ha subido la gasolina, los hoteles, los restaurantes, la comida, los servicios de carros rentados, los carros usados, los carros nuevos. Todo ha subido sustancialmente de un año para acá. Por eso es que tenemos un Consumer Price Index de 6.2% y no lo habíamos visto hace 30 años. Y esto es verdaderamente alarmante para las personas que tienen mucho capital en el banco. Porque ese dinero va a poder comprar muchas menos cosas en los próximos 5 o 10 años. Esta es una de las razones por las cuales algunos inversionistas cuando ven que la inflación está al paso que está recurren a activos que no son inflacionarios como algunas criptomonedas y el oro. Como ya hablamos, una de las cosas que quiere reformar este bill que acaba de pasar Joe Biden, que es crear más empleos mediante básicamente mejorar el sistema de transportación de los Estados Unidos, los puentes, las carreteras, las comunicaciones, la energía renovable, todo eso para crear empleos y ayudar a su economía. Hablemos de dos provisiones que nos afectan directamente a todos los inversionistas de cripto. Porque ya los voy escribiendo y dicen ¿qué carajo me afecta a mí? Que las carreteras estén jodidas en los Estados Unidos. Eso es lo que busca atacar primordialmente este bill expuesto por Joe Biden. Pero hay dos provisiones que sí nos afectan. La primera provisión es el SEC 80603. Titulado Requisitos de Información para Brokers y Activos Digitales. Lo que hace esta provisión es que redefine lo que es un broker. Por ejemplo, los que utilizan un exchange como, y le decimos exchange, pero realmente es un broker como Gemini, básicamente está comprando una divisa digital a un precio que ya está establecido por ese broker. El broker viene siendo el hombre del medio. Tú quieres Bitcoin, yo lo tengo a $66,500 y tú vas a pagar $66,500. Como consumidor, tú decides que esto es painless, por tanto se lo compro a Gemini y es bien user friendly la plataforma. Realmente me puedo desconectar del proceso. Le digo quiero tanto en Bitcoin y ellos me depositan tanto en Bitcoin. Eso es un broker. Ahora, en un exchange como por ejemplo Binance, básicamente parean compradores con vendedores. Por tanto, el precio de compra en un lugar como Binance es más barato que en un lugar como Gemini. Porque Binance es un exchange en el cual tú puedes tradear, puedes intercambiar estas divisas con potenciales vendedores. O parean a un comprador con un vendedor. Por tanto, el precio de compra tuyo, tu entrada va a ser menor que si hubieses ido a un broker como Gemini a conseguir tu activo digital. Eso es bien importante que sepamos la diferencia de una y la otra. Un ejemplo mucho más básico es Coinbase versus Coinbase Pro. Coinbase en una mano viene siendo el broker. El que te dice Bitcoin está en $66,200, tómalo o déjalo. Tú lo compras, ese es el broker. Coinbase Pro en otra mano básicamente está pareando compradores con vendedores. Y el rate que tú estás obteniendo por usar Coinbase Pro es más barato. ¿Y por qué es esto importante? Porque este nuevo build de infraestructura de Joe Biden busca redefinir lo que es un broker. Básicamente, este nuevo build de infraestructura cataloga a cualquier persona transfiriendo un activo digital de lugar A a lugar B como un broker. Así que para el gobierno, todo aquel que transfiera un activo digital de una cartera a otra está siendo un broker. Y esto es un game changer porque básicamente todos somos broker ahora. Volvemos. ¿Cómo me afecta esto? Si estás intercambiando NFTs, si eres validador, si lo que estás haciendo es staking, si tienes master notes. Cualquier cosa que transfieras de punto A a punto B tiene que ser reportado. Tienes que llenar una 1099B y reportárselo al gobierno. ¿Cuál es el mayor problema que yo identifico en esto? El mayor problema que yo identifico en esto es que supongamos que adquiere X moneda en un third party application como Simplex. Si usted usa Safepart, que es una cartera descentralizada, usted puede utilizar Simplex para comprar Ethereum por un precio sumamente inflado. No lo haga. Estos third party apps son unos asesinos. Usted utiliza eso únicamente para emergencia. Pero supongamos que lo haga de esa manera. Si usted compró un Bitcoin o un Ethereum en un third party dApp como Simplex. Digamos que la divisa digital que compraste en el third party dApp como Simplex sube de precio. La compraste en 4 mil dólares y ahora vale 10 mil. Y tú dices, con esto estoy bien, vamos a pasarlo por un exchange y que me lo depositen a mi cuenta de banco. Vamos a convertirlo en dinero, en fiat, porque no estamos aquí para coleccionar tokens en una cartera. Para coleccionar tasos, compro una bolsa de oritos. El exchange centralizado no tiene cómo saber cuál es tu punto de entrada y cuál es tu potencial ganancia. Ellos pueden decir que esos 10 mil dólares completos son tu ganancia. Entonces, cuando lo vemos desde este punto de vista, estás perdiendo porque si lo compraste en 3 mil 500, tu profit no es de 10 mil dólares. Tú tuviste una inversión, un punto de entrada de 3 mil 500. Estarías tributando por una cantidad por la cual realmente no tuviste toda esa ganancia. Así que esto expone un potencial problema para las personas que utilizamos exchanges descentralizados porque, digamos la realidad, el dinero en este negocio realmente, en este mercado, se hace en exchanges descentralizados. Cuando una divisa llega a un exchange centralizado, la idea es que tú estés dentro del negocio hace rato, que tú estés ya dentro de esa divisa. Por ejemplo, el día que listen a TRX, yo voy a ser una persona sumamente feliz. Hay personas que dicen que una de las maneras de contrarrestar esto es solo hacer transacciones en exchanges centralizados. Sí, suena bien, lo podemos hacer, pero como dije anteriormente, discrepo en que esa sea la única manera que nosotros hacemos negocios porque la mayor manera de beneficiarnos en estas criptodivisas es estar en los proyectos antes de que lleguen estos exchanges centralizados. La segunda provisión que se discute en este bill es la 6050 y la cual requiere que toda persona que reciba más de 10 mil dólares o el equivalente a 10 mil dólares en criptodivisas lo reporte al servicio de rentas internas. Reporte de quién viene el dinero, el seguro social de donde de la persona de la cual viene este dinero y también la dirección postal de esa persona. Así que básicamente si cualquier persona te envía el equivalente a 10 mil dólares o más en una criptodivisa, hay que reportar que fulano fue el que me lo envió. Pero cuál es su seguro social y cuál es la dirección postal de esta persona. Esto es un game changer porque si pensabas que podías pasar desapercibido cuando te enviaban 10 mil dólares, 15 mil dólares o 20 mil dólares en el blockchain, ahora tendrás que reportarlos al servicio de rentas internas. Cabe destacar que poco tiempo después de que se firmara este bill de infraestructura de los Estados Unidos, hace algunas 16 horas más o menos, la senadora Cynthia Loomis, que dueña de Bitcoin, ella posee Bitcoin y el senador Ron Wyden acaban de introducir un nuevo bill que busca enmendar estas provisiones que fueron expuestas en el bill de infraestructura de Joe Biden. Estos dos senadores fueron enfáticos, hicieron hincapié en que cripto es algo que llegó para quedarse y que aunque sí piensan que todo el mundo debe pagar la cantidad que debe pagar de impuestos, o sea, no evadir contribuciones con las criptodivisas. Si entienden que deben hacerle el paso mucho más suaves a los desarrolladores y a las carteras, o sea, no hacerlo un proceso mucho más rígido para ellos. Piensan que debe ser algo bastante easy going, que las personas tributan lo que deben tributar, no tributar más de lo necesario, ni hacer mucho más complejo el proceso de lo que ya es. Esto lo dicen porque todos queremos que desarrolladores vengan a los Estados Unidos y hagan lo que tienen que hacer con estas criptodivisas en lugar de que tengan que irse a otro país y desarrollar la tecnología de otro país. Si es algo que nos va a llevar a estar a la vanguardia, por qué no facilitarlo para las personas de gran talento que tenemos en nuestro país? Esa es básicamente la postura de estos dos senadores que buscaron hacer al menos este bill juntos para enmendar estas provisiones expuestas en el bill de infraestructura de Joe Biden. Como todo, cripto es el lugar en donde las noticias buenas o malas tienen un efecto significativo en nuestro mercado. Hoy estamos viendo una reducción significativa. Estamos viendo mucho shorting. Entiendo que el Bitcoin ha recibido una baja bastante sustancial en las últimas 24 horas. Y no me cabe la menor duda que esto se deba a raíz de muchas de las cosas que se expusieron en este bill de infraestructura. Bueno, champs, espero que en este resumen, a mi manera, en arroja bichuela de lo que significa estas provisiones y el bill nuevo de infraestructura expuesto por Joe Biden le haya traído a ustedes un poco de contexto. Y entiendan que la regulación no es mala, la regulación es buena. Necesitamos regulación en nuestro mercado. Necesitamos que inversionistas de grandes carteras tiren su dinero en este mercado y se sientan cómodos. Pues la única manera que eso sucederá es teniendo regulaciones en el mercado y que muchas cosas que no han sido clarificadas comiencen a clarificarse. Eso es todo por el video de hoy. Mi nombre es José Galinde. Si les gustó este video, denle share, like, subscribe. Posteo videos de lunes a viernes abordando todo lo que tiene que ver con finanzas, cripto y bienes raíces. Me honra su presencia. Comenten abajo cómo piensan que este bill de infraestructura nos afectará como inversionistas de cripto. Tengamos una conversación. Mi nombre es José Galindez. Champ out.